Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 90,000 suscriptores en mi canal Coremas Plus, regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales, además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves, sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch, abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar, te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Por cierto, recuerda que hoy a las 10pm estará haciendo el directo eligiendo al ganador del peluche de Tata. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Kogmin Bang publicó un video de Jungkook en su cuenta de YouTube sobre sus preferencias. Y estas fueron las tendencias globales al término de Batman Kong día 2. Y BTS rompió un récord importante en YouTube. Esto es lo que dice el éxito sobre los fans del grupo. Y Jimin comparte un consejo especial sobre las mascotas. Tras una larga jornada de música y euforia, BTS continúa compartiendo su día a día con ARMY. Aún faltan semanas para que la cuarentena se suspenda en algunos países. Por ello, Jimin decidió darles un consejo a sus fans con un momento especial y divertido. A través de la cuenta de Twitter, Jimin de BTS publicó una foto al lado de su gran hermoso perro que parecía disfrutar de una siesta. El idol decidió darle algunas caricias y aseguró que los animales en su estado perezoso eran adorables. Jimin acompañó su publicación con una recomendación. ¿Juega con tus mascotas? Al parecer el idol ha estado pasando tiempo en casa y en un modo hogareño. Conviviendo con la mejor compañía que existe. Y esta es la misteriosa foto de Suga cuando era bebé. Suga tuvo una infancia tranquila en la ciudad de Daegu. Junto con su padre, madre y hermano mayor. Que crearon hermosos recuerdos que siguen la memoria del idol de BTS. Jongi ha tenido una carrera increíble en el entretenimiento coreano. No solo como idol, también como letrista y productor musical. Y ha destacado por su talento y espíritu para llegar a cumplir todos sus sueños. Cientos de fans han compartido su amor por el miembro de BTS con videos. O realizando publicaciones contando la historia de Suga. Y hay una fotografía que aparece en estos homenajes que es especial. Pues algunos piensan que es Jongi de bebé. Pero en realidad es otra persona. Hay muchas teorías que tratan de explicar por qué algunas personas no tienen ninguna conexión. Y se parecen mucho físicamente. Se dice que en el mundo hay 7 seres humanos que lucen exactamente como tú. El bebé de la foto es Kangin. Es miembro de Super Junior. El idol compartió este momento en su cuenta de Twitter el 19 de noviembre del año 2012. En la descripción escribió Muy lindo. Tal vez algunos fans pensaron que era Suga. Por el parecido en algunos rasgos como los ojos y la forma de los labios. Aunque hay muchas fotos de la infancia de Suga. La gente suele confundirse con las características físicas similares. El rapero y el cantante eran parecidos cuando eran bebés. Igual de adorables y con el mismo corte de cabello. Y BTS le dedica un mensaje especial a sus fans. Los miembros de BTS agradecieron en varias ocasiones a todos los asistentes en la transmisión. Por un buen recibimiento a Ban Ban Kong en sus dos días. Desde que el grupo dio a conocer que compartiría una serie de conciertos y canciones por medio de su canal de YouTube. Las redes sociales explotaron. Al saber que la cuarentena no sería tan pesada. Al poder tener a BTS unos pocos días más cerca. Cuando la serie de presentaciones de Ban Ban Kong en su segundo día terminó. BTS le dedicó algunas palabras a todos sus seguidores. Que se reunieron el día 18 y 19 de abril. Para ver algunos de sus más queridos performances. En el video el líder del grupo le preguntó a los fans si habían disfrutado del show. Sugar respondió muy contento que todo Ban Ban Kong fue muy divertido. J-Hope comentó que estaban realmente preocupados. Por el estado de la garganta de los fanáticos. Debido a tanto grito. B dijo que estaba muy contento del poder pasar tiempo con ARMY. Jimin le pidió a sus seguidores que regresaran sanas a sus camas. Y Jungkook comentó que la próxima vez que él y ARMY se vean. Espera que sea un concierto real. Para concluir el video los miembros de BTS le desearon buenas noches a todos los fans. Posteriormente en un post en su cuenta de Twitter. Los chicos de Beat Hit Entertainment compartieron algunas fotos muy contentos. Sosteniendo su ARMY POOM. Y ARMY posó junto a Jungkook. Mientras Jin, J-Hope y B se tomaron una selfie. Shook y Jimin optaron por la misma imagen que colocaron en Instagram hace unos días. Lo que llenó de emoción y energía ARMY fue la última imagen. Donde cada uno de los integrantes del grupo unieron su ARMY POOM. Al centro formando un círculo de light stick. Que representa su vínculo y gran conexión. En el post se puede leer. El Ban Ban Kong duró dos días. ¿Les gustó verlo? A todas las ARMY que sacudieron su ARMY POOM en sus habitaciones. Muchas gracias. Y BTS podría celebrar el Festa 2020 de forma online. BTS finalizó el Ban Ban Kong. Con un proyecto especial para todos sus fans. Pues debido a la crisis del coronavirus. Tuvieron que posponer su tour 2020. Pero quisieron regalarles la experiencia de un concierto online. Hasta ahora no sabemos las nuevas fechas para su gira. Pues la pandemia aún continúa. Poniendo en alerta a varios países. Por lo que los siguientes planes de BTS podrían ser modificados. Tal como su aniversario. Aún faltan dos meses para celebrar. El séptimo aniversario de BTS. Un número muy especial para ellos en este año. Pero parece que podrían haber planeado una nueva sorpresa para ARMY. Ante la situación mundial. El Festa es conocido como su celebración anual. Con varios proyectos, videos, shows y fotos de parte del grupo. En 2020 la celebración podría llevarse a cabo. Al igual que el Ban Ban Kong. Los rumores comenzaron. Luego de que ARMY compartiera una imagen del último mensaje en el que aparecía. Durante la transmisión. En junio volveremos a las habitaciones de ARMY. Por lo que algunos creen que ya está planeado un festejo similar al de este fin de semana. De ser así, ARMY podría estar con los chicos. Y volver a vivir un encuentro online. Que se sentirá más real que nunca. Y fan le pide matrimonio a V. Y su respuesta hace reír al fandom. El idol continúa publicando en Weverse con frecuencia. Interactuando con sus fans. Y respondiendo obviamente a algunos de sus comentarios. Sin embargo, esta vez fue su honestidad. Lo que sorprendió a sus seguidores. Y al mismo tiempo les dio un momento divertido. Taehyun ha mostrado todo su encanto en redes sociales. Durante los días de cuarentena. Desde compartir su rutina de ejercicios. Hasta mostrar un poco de su trabajo que está realizando. Para el siguiente álbum de BTS. Aunque la personalidad de V. Le permite mostrar muchas facetas. Todas ellas son encantadoras para ARMY. No importa si es como compositor. Deportista o como un bromista. En su última aparición dentro de Weverse. El idol se encontró con un comentario de una fan. Donde le pedía que por favor se casara con ella. Seguramente Tae recibe muchas propuestas. Como esta. Debido a todos los corazones que ha robado. En todo el mundo. Pero no todas las recibe con una respuesta. Esta vez fue diferente. Pues ARMY no solo logró que V. Leyera su propuesta. Sino que además se detuvo a responderle. Que afortunada o no. La respuesta del idol fue breve. Directa y honesta. Un simple no fue suficiente. Para que además de responder al cuestionamiento. De una fan. También hiciera reír. A todos los que vieron esta interacción. A ARMY le pareció divertido. Que este idol pudiera ser tan sincero. Y de forma inevitable. Pensaron que posiblemente. Había aprendido bien de Jin. Quien tiene una frase icónica. Para cuando recibe. Propuestas de matrimonio. Estas son solo algunas de las propuestas típicas. Que les hacen los fans. Muchas personas que son famosas. Reciben este tipo de cosas. Otras propuestas son un poco más fuertes. Que esta. Pero son lo típico. Que siempre hacen. ¿Tú qué opinas sobre estas respuestas? ¿Y las respuestas que les dan los idols a las fans? Y este video tiene alarmadas a todas las ARMY. Un video que recientemente están compartiendo las ARMY. Es uno donde aparece Jungkook y Jimin. En el que se ven totalmente agotados. Esto después de una presentación. Aunque circulan muchos videos así. Los fans obviamente están bastante preocupados por esto. Lo que demuestra el gran esfuerzo. Que los chicos de BTS. Le ponen a sus coreografías y presentaciones. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y BitHit borra este video. Antes de que lo vieran. BitHit en esta ocasión ha cometido un error. Y por eso ha tenido que borrar este contenido. Y seguramente te preguntarás. ¿Por qué motivo? Como muchos fans saben. Los chicos de BTS suben un episodio de Rune BTS cada semana. Esto los días martes. Por lo que este martes subieron un nuevo Rune BTS a su V-Live. Un día después subieron otro Rune BTS a Weverse. Pocos fans se percataron de esto. Y pudieron ver una pequeña parte del video. Pero como no tenía subtítulos. No pudieron entender de qué trataba. Poco después los de BitHit eliminaron este video. Al darse cuenta. Antes de que lo vieran completo. ¿Y tú qué opinas sobre este error? Esperemos que pronto se revele este video. Para ver de qué se trata. ¿Y la hermana de Joby está enferma? Muchos fans estuvieron compartiendo esta información. De que supuestamente la hermana de Joby está enferma. Ella publicó la siguiente imagen en su cuenta de Instagram. Donde publicó fotos de los medicamentos. Es decir unas pastillas. Así como unas hojas lo que parece ser. Alguna receta médica o algo así. Y dice finalmente mi mente está de vuelta. Cuando estoy enferma. Siento que voy a pasar un momento difícil. Ni siquiera puedo tener suficiente de mi mente. Más de 38 grados. Y voy a vomitar toda la mañana. Y voy a vomitar mi cuerpo. Estoy harta de mi mamá. Así que voy a pasar un buen rato. La salud es lo mejor. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Habrá que esperar a que se revele más información. Y si esto es cierto. Esperemos que se recupere pronto. Esperemos que no sea la enfermedad que está sacudiendo al mundo. Y J-Hope revela una nueva coreografía para Spring Day. BTS es uno de los grupos más famosos dentro de la plataforma de TikTok. Acumulan más de 10 millones de seguidores. Y 63 millones de me gusta. En sus originales videos que siempre se vuelven virales. J-Hope compartió un nuevo video. Desde la cuenta oficial de BTS en TikTok. Muy a su estilo. El idol le regaló una nueva coreografía de Spring Day a ARMY. Y agregó algunos efectos para hacer más increíble su clip. La publicación de J-Hope ya cuenta con más de un millón de me gusta. Y 6 millones de reproducciones. En los comentarios ARMY le escribió muchos mensajes de apoyo. Deseando que el rapero se cuide y se mantenga sano. Este video de J-Hope levantó un poco de revuelo. Pues usuarios en redes sociales cuentan. Que lo posteó primero en su cuenta oficial de Twitter de BTS. Posteriormente lo borró. Y no se sabe cuál fue el motivo. En la última actualización que J-Hope había publicado en TikTok. Fue para promocionar la canción Otro Ego. Del disco MAPLE de Soul 7. Y se lo vio muy feliz bailando. Y haciendo algunas poses. Para que sus fans se rían un poco. Bueno esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. Adiós. 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 Adiós.